bueno está hablando ambulancia móvil de rescate una emergencia 10 20 10 20 a dónde a dónde ok vamos saliendo vamos saliendo ahorita ahorita vamos a ver ah porque basura se echaron al estén por bobo cargado con fecharlo al estén por qué vamos a hacer ahora con el tempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!